Hola a todos, estoy en Battery Park, es este uno de los escenarios más imponentes de la ciudad de Nueva York. En esta zona se libraron grandes batallas, en esta zona. El turismo ha visto florecer y engrandecer sus inquietudes. Hoy quiero comenzar una serie de reportajes referentes a la situación que está viviendo la ciudad de Nueva York. Que ustedes vean con sus propios ojos la realidad que no se le está mostrando, lo que no se le está diciendo y para que vean la soledad que tiene una ciudad emblemática como lo es Nueva York. Quiero que me acompañen durante todos estos días con un par de reportajes en diferentes puntos que nos van a permitir, sobre todo en América Latina, observar cuál es la realidad que se está viviendo en una ciudad que lo ha tenido todo y que ha sido la transformadora en el mundo social, en el mundo político y en el mundo económico. Vamos a caminar a Nueva York, vamos a ver a Nueva York y usted que está en nuestra América, hágase una idea clara de que si así está la cosa en esta ciudad, qué podríamos nosotros esperar en nuestros países. Tomar conciencia, seguir los planteamientos que han expuesto las autoridades y tratar de evitarle problemas a la familia. Vamos a recorrer, vamos a mostrar y vamos a ver cómo anda hoy, en julio, mediado de julio, la gran ciudad, la gran babel de hierro, amenazada con un rebrote de acuerdo a lo que ha dicho el gobernador Mario Cuomo. Mientras la ciudad de Nueva York está en una situación caótica y difícil, los políticos, tanto de adentro como de nuestros países, están más pendientes en las cosas de ellos que en resolverle los problemas a su gente. Tome conciencia, observe cuál es el derrotero que va tomando el planeta. El mundo cambió y usted tiene que despertar. Si no despierta, los días que nos esperan serán días muy difíciles. Hasta nuestro próximo encuentro y disfruten estas imágenes. Esta es la histórica parada de Fulton. Así luce. Este día hemos salido para que cada uno de ustedes puedan ver lo que viene aconteciendo en esta ciudad, que hasta hace unos meses era parte del escenario histórico de la gran babel de hierro. Fulton pierde uno de sus emblemas históricos, como ustedes pueden ver, es parte del desarrollo. Vamos subiendo para que vean cómo se mantiene la ciudad en estos días. Mientras los políticos, tanto internos como en otros países del mundo, están más pendientes al asunto político y el mundo va perdiendo su norte, su giro. Esta ciudad que es meca del desarrollo y de la cultura, también ha ido perdiendo su encanto. Ustedes ven cómo se mantiene Fulton. Los negocios cerrados, todo está en un ambiente poco usual y así vemos cómo se encuentra la ciudad de Nueva York. Vamos ahora a salir a la ciudad para que ustedes tengan una idea más clara de lo que viene aconteciendo. Repetimos, esta es la emblemática parada de Fulton en el downtown. Estamos próximos a lo que es la zona más importante del turismo. Pueden ver la parada. Esto siempre ha estado lleno de personas que abarrotaban en su momento esta emblemática parada del downtown. Salimos para que ustedes vean cuál es la realidad. Ya estamos en las calles de Fulton. Observen cómo la gente no tiene ningún tipo de acción como en tiempos pasados. Aquí nos encontramos precisamente frente a frente al emblemático monumento de las Torres Gemelas. Esta es la zona cero, como ustedes pueden ver. Así se nota esta ciudad. Indiscutiblemente que Nueva York ha perdido el encanto, ha perdido la fuerza. Una zona como esta, llena de turistas, llena de turistas. Ustedes pueden ver cómo se maneja. Observen ahí las banderas a media asta, que es una muestra más de la situación que se está viviendo. Construcciones paralizadas que también han sido parte del desarrollo. Sin embargo, repito, mientras la ciudad de Nueva York dormita fruto de la pandemia que azota al planeta, muchas personas, como ustedes pueden notar, han dejado de venir a una zona como esta, que en su momento fue un verdadero escenario del turismo. Aquí vemos, estamos en Broadway y Fulton, exactamente. Pero ustedes pueden ver esta iglesia, que fue uno de los escenarios más emblemáticos con los que se contó en su debido momento. Incluso figuras históricas como George Washington, Alexander Hamilton, John Jay y otros tantos, dejaron su historia, historia que se ha ido perdiendo. Como ustedes pueden ver, todo cerrado, los carros de Choctaw, vacío, repito, en una zona como esta, que históricamente fue parte del desarrollo y del contexto que tenía que ver. Observen ustedes la parada de Fulton, que antes era difícil poder ver esto así, siempre lleno de gente. Observen con la tranquilidad con que uno se maneja la iglesia por fuera, como les venía diciendo al principio. Todo esto es parte también de esa soledad que está acompañando a la gran Babel de Hierro Nueva York. Hoy hemos salido a compartir con ustedes, a que vean la realidad que se está viviendo en una ciudad que se nutre precisamente del escándalo, del turismo. Observen las paradas de los de las bicicletas, que difícilmente también uno podía lograr una bicicleta en esta zona. Ahí ven el cementerio que ha sido cerrado, también es parte, los obreros, la gente. Seguimos caminando, vamos avanzando a la zona cero para que ustedes tengan una idea más clara, más firme. Hoy hemos iniciado una serie de reportajes con el propósito único de mostrarles la otra cara de Nueva York. En la actualidad, cómo está la gran la gran Babel de Hierro. Seguimos aquí en la zona cero. Como ustedes han podido notar, el poco flujo de vehículos en esta zona de personas caminando. Solamente los que queremos llevarle a ustedes es una panorámica para que tengan una idea. Miren el famoso Millenium Hilton, cómo permanece también prácticamente cerrado. Aquí estamos en el mismo corazón de la zona cero. Las construcciones han estado paralizadas también, como ustedes pueden ver. Observen el monumento de la zona cero. También está cerrado el parque, como le decía. Esta es la triste realidad que está viviendo Nueva York en estos últimos meses. Sin embargo, mientras esta situación se hace cada vez más difícil, tanto el alcalde como el gobernador de la ciudad de Nueva York mantienen una pugna con el presidente Donald Trump, que más que ayudar a la ciudad, lo que ha es perjudicado a la estructura en sentido general. Algo que nos ha llamado poderosamente la atención y sobre todo en un momento que se habla de un rebrote en la Gran Manzana. Seguimos parados en Schurr Street esperando el cruce. Ahí podemos pasar, aún estando roja la luz para el peatón, cosa que no se podía hacer hasta hace unos cuantos días. Vamos a cruzar de este lado, del área peatonal. Observen al fondo de la avenida Schurr, también una de las avenidas más emblemáticas y de mayor tránsito. Como luce, pocas personas en las calles, poco movimiento. Hay barreras que se han colocado, como ustedes ya pueden notar, en estas zonas que antes también eran un centro de recreación. Esto ha quedado prácticamente desolado, fruto precisamente de la situación. Así está luciendo este día Nueva York y todos estos días. Observen parte de lo que fue el emblema. No sabemos cuándo y en qué tiempo la ciudad se va a volver a levantar. Observen esta es la realidad que estamos viviendo. Estamos en la zona cero, el pabellón destinado al turismo que ustedes han estado siguiendo. Los que han venido a Nueva York han seguido muy de cerca. Esto está todo cerrado. Acá esta es una primera entrega, un primer reporte de lo que nosotros venimos haciendo y que queremos compartir con ustedes para que ustedes vean la realidad. Todo el mundo habla, todo el mundo opina, pero realmente la ciudad está paralizada. Una ciudad que se nutre de escándalo, que se nutre de cosas importantes. Observen en la zona que tiene que ver con uno de los mayores escenarios turísticos con que se cuenta en la Gran Manzana. La seguridad tranquila, los vehículos, pocos negocios abiertos, la mayoría cerrado porque no hay ese flujo de personas como en tiempos pasados. Así está la gran babel de hierro. Estamos ahora en Bessay Insurance, también en el downtown para que ustedes tengan una idea. Observen detenidamente. Vamos a avanzar un poco en este primer reporte para pasar a otra zona y que ustedes tengan una idea. Observen los obreros, cómo permanecen también tranquilos, porque no hay, como les decía, el movimiento que nosotros estamos prestos a ver constantemente. Seguimos observando los murales, la ciudad tranquila, muy quieto todo, muy tranquilo todo. Y ese es el panorama, por lo menos en esta parte de la zona cero. Vamos a profundizar. En el fondo están viendo ustedes escenarios de obras que han sido paralizadas y que se supone para este verano estarían terminadas. También han sido paralizadas y es algo que llama poderosamente la atención de todos nosotros los que recibimos en Nueva York. Para mí, como periodista, es de gran preocupación cuando miro lo que está pasando en países de América Latina, República Dominicana, en esta misma ciudad, en el Alto Manhattan, en Brooklyn, en el Bronx, donde los latinos nos hemos distanciado de la realidad que se está viviendo. Y hoy estamos pagando con crece la realidad. Observen este mural que era también una de las zonas más importantes de los turistas para tomarse fotografías. Esto prácticamente ha quedado desolado. Vamos a un primer corte. Pocos obreros, como ustedes pueden ver, trabajan en los escenarios que tienen que ver con el desarrollo. Y ahí vemos parte de los obreros, pero muy pocos, para una estructura como la que se está edificando aquí en esta zona de Nueva York. Vamos a avanzar un poco más para entonces despedir este primer reporte y pasar a la zona que tiene que ver con el monumento central de la zona cero. Seguimos aquí y ahí, con ese fondo del parque de la zona cero, despedimos este primer reporte. No se muevan. Ya seguimos. No se muevan. 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 Gracias.